Bueno, pues inicialmente fue una experiencia muy enriquecedora porque el hecho de poder estar en contacto con jóvenes y con personas de más de 90 países alrededor del mundo que participaron, aparte de tener un contexto de lo que es el programa del hombre de la biosfera, de cómo se maneja y qué cosas se pueden hacer desde nuestro país, que tengan proyección internacional, de entender cuáles son las dinámicas en otras reservas de biosfera, por qué están trabajando de cierta manera, pues le ampliaron el contexto y las ideas que se pueden implementar en Sea Flower y en las reservas de biosfera de Colombia. Y segundo que también es el hecho de entender que no todas las reservas de biosfera tienen los mismos problemas. También hay que tener en cuenta todas las diferencias del territorio, la comunidad, porque aunque este foro fue como los compromisos hacia la biodiversidad específicamente, uno no puede estudiar la biodiversidad por sí solo, uno tiene que entender las dinámicas de la cultura, poblacionales, cómo vive la gente, enfocada en qué vive la gente, cuál es por ejemplo la calidad de vida de la gente, entre otras cosas. ¿Cuál es el papel de Colombia? Pues Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, creo que tenemos claro que nuestro objetivo es establecer las estrategias adecuadas para el manejo de los recursos y la preservación de los ecosistemas. ¿Cuál es el papel que juegan las reservas de biosfera? Es de verdad que tener un plus por encima de otros escenarios, de otros territorios para acceder a recursos, gestionar proyectos, si el establecimiento de las reservas de biosfera permite que esos espacios se den para que las personas puedan encontrar estrategias de conservación y de mejor uso de los recursos. Entonces yo creo que Colombia en primer lugar debería empezar a establecer más reservas de biosfera. Somos un país mega diverso y tenemos cuatro reservas de biosfera, cinco perdón, entonces la Colombia debería tener al menos unas 20 reservas de biosfera donde se estuvieran trabajando en conjunto entre todas, estableciendo protocolos, estableciendo estrategias, realizando reuniones periódicas para compartir las ideas y pues sí también, en general lo de la biodiversidad es uno de los objetivos que tenemos que cumplir para poder llegar a un desarrollo sostenible. Iniciativas están, tenemos claro que queremos, ahorita por ejemplo el uso de las redes sociales está cambiando el modo de cómo hacemos la difusión del conocimiento, creo que cada vez las redes sociales se están usando más para tener impactos en toda la comunidad, es una herramienta clave ahorita en la actualidad para difundir los mensajes, para crear nuevas, o sea, una red de jóvenes o red de personas que quieran trabajar y creo que es hora de que los jóvenes empecemos también ser partícipes de las decisiones y que finalmente nosotros somos los que en pocos años vamos a estar manejando, pues sí, siendo responsables del manejo, de la política, de todas las gestiones que se tengan que realizar para el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas y en general de todas las actividades. Entonces parece que es necesario empezar desde la parte nacional y en la parte internacional se ve cómo ha sido el cambio en la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones, en la participación. Este foro, por ejemplo, nos da a nosotros la capacidad de proponer ideas, de establecer estrategias, de generar una declaratoria que va a las reuniones de alto nivel, desde la parte nacional y desde la parte local de las reservas de biosfera, es la inclusión de los jóvenes porque es necesario que los jóvenes se apoderen del conocimiento, sepan de qué se tratan las cosas y no solo es poner a los jóvenes en una red cuando no existe el interés, ese interés en los jóvenes se tiene que cultivar desde el colegio, se tiene que preparar, tienen que saber a qué se enfrentan los niños para que cuando sean investigadores jóvenes o tengan sus carreras, estén estudiando o tengan un rol determinante dentro de sus reservas de biosfera o dentro de sus territorios, sepan a qué se atienen, sepan cuáles son las posibilidades que se puede hacer desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales, desde las entidades internacionales para llegar a lo mismo que venía mencionando, a una adecuada toma de decisiones y establecimiento de planes a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.